Esta ha sido mi primera experiencia trabajando. Actualmente estoy trabajando para el centro de atención integral de adolescente embarazada del despacho de la primera dama y le pregunté a la gente social a ver si allá se podía realizar el pasantía. Ella me dijo que iba a hablar a ver si se podía y si se pudo. Ella me ayudó a hacer el currículum porque ella también ayuda a las adolescentes a realizar los currículum cuando terminan sus estudios. En el centro ofrecemos los cursos de uñas, belleza, bisutería, maquillaje, repostería, bocadillos. Que se protejan, se planifiquen a su proyecto de vida, qué quieren hacer antes de dar inicio a este gran paso ya que esto es un tanto difícil. Si tú no tienes la ayuda deberían de planificarse mejor y ya esperar a su tiempo porque todo tiene su tiempo.